Veamos que nos dice el bestiario de la abaya. Mira que he visto criaturas feas en mi vida, anguilas, lampreas, jániras, pero nunca algo como esto. Jorg, constructor de barcos de Caer Troll. La bahía que está junto a Caer Troll tenía una fama pésima. En ocasiones, los pescadores que trabajaban aquí no volvían a casa. Algo arrastraba los remeros y sumergía pequeñas embarcaciones. Los lugareños le echaban la culpa a los sumergidos. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho peor. Las cuevas bajo los acantilados de Jerak se habían convertido en el hogar de una bruja del agua, un ejemplar viejo y experimentado dotado de poderosas garras capaces de desbaratar cualquier escudo. Esta bruja también era capaz de cegar a sus enemigos desde lejos para después contraatacar al instante. El brujo usó Yirden para frenarla y Kuen para protegerse de sus golpes. Ocultando su olor, consiguió pillar desprevenido al monstruo y luego lo mató. ¡Gracias! ¡Gracias!